hola chicos y chicas de youtube estamos en un nuevo vídeo y bueno estamos en un vuelo que está a menos de media hora de vinidor y como creo que estáis escuchando está la perra tenemos a la compañera aquí miradla miradla es que no para no para chena está aquí la alarma la alarma bueno que vamos a ver a la aventura no vamos a la aventura a ver cómo está el pueblo porque no lo conocemos lo conocemos y si nos encontramos algo pues pues también lo grabamos así que nada pues vámonos acompañarnos que vamos a conocerse ya a la aventura ahora ah 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 ¡Suscríbete! ¿Tiene un café? Pues aquí sí, podemos parar a tomar un café Coca-Cola 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 Bueno chicos, hemos entrado, esto es un restaurante muy chulo, un bar Y aquí tenemos gente que está comiendo Y estas son las vistas que hay desde el restaurante O sea, fijaros, por fuera es un bar normalito Con estas vistas Y luego aquí tenemos que están comiendo una terracita muy mona Así que nada, pues mira, qué cositas descubrimos por aquí en estos pueblitos Qué chulo, no sé si nos quedaremos a comer Pero de momento vamos a tomar un café Aquí nos hemos tomado solamente una Coca-Cola y un café Pero sí hemos averiguado cuánto vale Sí, la comida aquí vale 25 euros Más o menos Tiene buenas vistas, eh Sí, el comer aquí es más o menos eso, 25 euros en este bar que os hemos enseñado antes Y con las vistas que tiene Bueno, tienen solamente dos, no por el sol, dos o tres cosillas O sea, hacen paella, conejo, no sé qué Y bueno, que no tienen una carta grande de menú Pero si queréis venir a comer y en plan tranquilito, descansar y mirar con las vistas Y no tener tanto ruido por ahí Pues creo que es el lugar correcto ¿Qué tal se come? Pues no lo hemos probado Así que si vosotros venís, decídnoslo Pero los cafés están buenos El café estaba buenísimo Nosotros lo hemos probado y estaba muy bien hecho, buenísimo, nos ha gustado mucho Así que nada, vamos a continuar conociendo el pueblecito ¿Vale? ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! A ver, ¿el lavadero? Se lavaba la ropa. ¿Aquí se lavaba la ropa? Sí. Ah, fijaros, mirad. Y todavía lo conservan. Pero ya no lo usan, ¿no? No, no sé. No. Si te choquea la lavadora, pues deja ver. ¿Qué pasada? 24 horas. 24 horas. Para venir a lavar la ropa. Qué bonito. Me gusta. Me habían conservado esto. Mirad, antes lavaban la ropa aquí. ¿Te imaginas, Silvia, sin lavadora y lavando a mano, golpeando la ropa? En las piedras, ¿te imaginas? No. No, no, qué va. No sabe ni poner la lavadora. Pues vamos a continuar, también saliendo del lavadero. Enfrente tenéis aquí como un banquito, un mirador y también una bajada por este camino. Que puedes bajar. Nosotros no, vamos a bajar. Supongo que la gente que hace senderismo y esas cosas, pues pueden. Oh, fijaros, hemos encontrado una sorpresa por ahí. Hay algo hoy aquí en Sella. ¡Qué bien! Qué bien, ¿no? ¿Silvia? Sí. Pues nada. Ah, mirad, también por aquí hay donde dejan coches. Pero como se entra, será privado igual. O igual hay otra calle. Ahí está la cuesta. Ahí está la cuesta. Pues fijaros, en vez de aparcar donde estamos nosotros, podéis subir un poquito más. Y tendríais el coche un poco más cerca de lo que es el centro. Pero nosotros queríamos hacer la caminata y queríamos conocer el pueblito bien. Entráis por aquí y aparcáis vuestros coches en esta zona, ¿vale? Es un parking, un parking. Y el centro es así allí, que es donde está la música que estamos escuchando. ¿Eso ya te gusta más, no, Silvia? Bueno, ya nos está ganando Papá Suso y Andrés. ¿Qué vamos a seguir? Bueno, vamos a subir, Silvia. Estás contenta, ¿eh? Bailando, ¿eh? Ahí tenemos cuarto de baño, si necesitáis. Y vamos a ver qué hay por ahí arriba. Así que, venga, Silvia, que te seguimos. Bueno, chicos, lo que voy a enseñaros ahora, que es donde está el ruido que se escuchaba, todas son las peñas que hay aquí. Así que, por los derechos de la música, voy a tener que pasarlo todo en silencio, ¿vale? Pero por lo menos vais a ver cómo están hoy todos reunidos los de las peñas comiendo. Y creo que se puede comer también, así que lo iréis viendo, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Mira qué cargado me lo han puesto! ¡Puele! ¡Puele! ¡Mira qué cargado me lo han puesto! Van a dar los premios. Bueno chicos, van a dar el premio a la paella ganadora de Las Peñas. Y me ha hecho gracia porque tiene el hombre una paillita pequeña. Ha habido aquí un pedazo de derbi. Ha habido dos paellas que nos han gustado mucho. Pero al final nos hemos quedado con una. Y la ganadora, ganador Barraca, el Señor. ¡Bravo! No sé quién es, pero bueno. ¿Habiste me hizo al ganador? ¿Unas palabras? ¿Has tenido la palabra para eso? ¿Tú qué dices? Que me he quedado con ganas de probarla. Muchas gracias a la Comisión por presentar este evento apólico. Que cada año acudidme siempre a Sella. ¿Eh? Muchas gracias. ¡A la prueba de la Sella! ¡Vamos! ¡Con nada empezamos la fiesta chicos! ¡Gracias de venir aquí a Sella! Que nos hayáis invitado una vez más a vuestros eventos y vuestras cosas. Que sepáis que sois buenísima gente. Súper buena gente. Que estamos encantados de cómo nos tratáis. Y el ambiente que se ve de buen rollo, de alegría, con la que estamos pasando en este... Le voy a callar. País. ¡Viva Sella! ¡Viva Sella! ¡Viva Sella! ¿Vas a bailar? ¿Vas a bailar, Soto? ¡Sí, sí, sí! ¡Viva Sella! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.